Le damos la bienvenida al hospital Germán Strías. Si tiene visita en el hospital es porque un profesional médico le ha derivado desde un ambulatorio o bien desde otro hospital. Por lo tanto no es posible solicitar una visita con especialistas por iniciativa propia. Si el centro que le ha derivado todavía no le ha dado día y hora para la visita, le facilitaremos cita en un periodo inferior a 15 días. Si requiere una atención prioritaria lo haremos en 48 horas. El día de su visita es necesario que traiga la tarjeta sanitaria y el DNI o documento de identificación. Al llegar al hospital lo primero que deberá hacer es pasar su tarjeta sanitaria por los lectores que encontrará en todas las entradas y salas de espera. La pantalla le indicará a dónde se ha de dirigir y a la vez el personal sanitario del hospital tendrá constancia de su llegada. Permanezca en la sala de espera hasta que le avisen de su turno. El profesional médico le indicará si se tiene que volver a visitar. En este caso puede dirigirse al mostrador más cercano para programar la consulta. Si la visita es a largo plazo recibirá el aviso de citación más adelante. Recuerde que si no puede acudir a su visita es necesario que nos avise con la máxima antelación posible a la dirección de correo visitascex.germanstrias.gencat.cat. Si tiene cualquier duda puede contactar con nosotros llamando al 93-497-8820 o bien al 93-497-8903.